hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo otra idea para celebrar la independencia de eeuu acuérdense 4 de julio les estoy poniendo con tiempo para que les dé tiempo de preparar una para cada invitado y yo creo que ese día se van a ver increíbles y acuérdense mis tejiamigas que se dedican a tejer para vender para que hagan muchas y las vendan para este festejo bueno pues ahora sí cuanto antes empezamos esta bandita para el cabello vamos a ocupar hilaza de un grosor medio en estos tres colores que son los colores de la bandera de eeuu porque la vamos a hacer para celebrar este día tan importante que es el 4 de julio y vamos a ocupar un ganchillo del número tres y medio y una agujita de estas estambreras o planeras para conocerla bueno pues ahora sí comenzamos bueno vamos a iniciar tejiendo con el color blanco y el color rojo que vamos a tejer las rayitas como simulando la bandera de los eeuu acuérdense que esta valerina la van a poder hacer esta bandita para el pelo la van a poder tejer en otros colores y ahorita les estoy poniendo estos colores para que sirva para el festejo de la independencia de eeuu pero también la pueden hacer con los colores de la bandera de su país inclusive en otros tonos que combinen con su ropa mire ya me di mi cabeza y mide alrededor de mi cabeza mide 60 centímetros entonces como voy a tejer la mitad de blanco con rojo voy a tejer una cadenita que mida 30 centímetros todavía me faltes hasta acá y hasta acá hasta acá son los 30 centímetros bueno ya tengo 50 cadenitas que miden 30 centímetros vamos a tejer líneas vamos a subir dos cadenitas en el tercero empezamos a tejer y vamos a tejer medio punto con lazada medio punto con lazada sí vamos a tejer dos vueltas vamos a ver qué tanto de ancho queda y luego dos vueltas con rojo ya terminé mi primer vuelta volteamos y vamos a tejer otra línea una cadenita nos vamos aquí el segundo hoyito seguimos tejiendo que tengamos 50 puntos miren ya terminé las dos vueltas de medio punto y ahora voy a amarrar aquí el color rojo pero sin cortar el blanco porque acuérdense que son dos vueltas y volvemos a cambiar al blanco entonces mejor no lo vamos a cortar simplemente lo dejamos a un ladito y empezamos a tejer con el rojo vamos a tejer mejor el primer hoyito para que no se vea ahí y ahora voy a tejer a miren les digo cambié mi gancho porque yo tejo sumamente flojo y entonces quiero que quede bien apretadita entonces puse un gancho del dos y medio ahora voy a tejer dos vueltas de rojo y nos vemos para que les diga cómo voy a subir el color miren ya terminé la vuelta en rojo ahora suelto el hilo rojo volteo tomó el blanco subo con dos cadenitas y luego luego tejer el primer hoyito sí y así nos vamos a seguir dos vueltas de blanco dos vueltas de rojo y ahorita les digo en cuanto cuanto nos queda nos va a quedar nada más este brita así ahorita en blanco y en el siguiente espacio en rojo miren ya tengo 1 2 3 4 5 6 y 7 terminé con blanco lo voy a dejar aquí en espera y voy a empezar a tejer el color azul el color azul vamos a tejer el azul con puntitos blancos para que haga la combinación que va a ser la otra mitad de la galerina o de la bandita entonces voy a cortar aquí mi blanco de todos modos quiero terminar la azul y medirla a ver si es que no necesito más vueltas pero pues no hay problema si se necesita el blanco lo vuelvo a amarrar entonces lo dejo aquí pendiente y voy a tejer las mismas cadenitas que tejí con blanco para esas ¿se acuerdan? tejimos ¿cuántas? 50 cadenitas las voy a hacer un poquito más apretadas porque miren como me quedó como aguadita la orilla lo que pasa es que ocupo un gancho más grueso y luego lo cambié pero ahorita voy a empezar con el gancho pequeño y voy a tejer las mismas cadenitas acuérdense la primera se aprieta y seguimos tejiendo normal hasta tener el largo que necesitemos en este caso serían las 50 cadenas ya tengo mis 50 cadenitas y ahora voy a tejer 3 cadenitas más y en la cuarta empiezo a tejer mi punto alto y vamos a tejer toda la vuelta de puntos altos ya terminé mi vuelta de puntos altos ahora fíjense voy a amarrar aquí mi estambre blanco mi hilo blanco vamos a hacer una puntada muy sencilla simulando que son bueno van a ser puntitos pero vamos a simular que son las estrellitas de la bandera dejemos ya amarramos el hilo soltamos el azul y tomamos el color blanco una cadenita y vamos a hacer un punto cargado 3 cadenitas nos pasamos 3 puntos 1 2 3 nuevamente otro punto cargado apretadito para que nos quede así nuevamente 3 cadenitas soltamos dejamos 3 puntos y en el espacio grande ahí metemos y tejemos nuestro punto cargado apretadito así nos vamos a ir toda la vuelta 3 cadenitas y terminé la vuelta quedó bien bonito aquí le vamos a poner en la brilla vamos a dejar en espera si quieren háganle un nudo así para que no se les vaya a desbaratar y empezamos a tejer nuevamente el azul acuérdense que lo tenemos aquí vamos a sacar punto tejemos 1 2 y 3 cadenitas y dentro del espacio en las cadenitas vamos a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 y nos pasamos al siguiente espacio 1 2 y si ustedes se fijan van a quedar estos puntitos que son los que van a simular las estrellas de la bandera de los Estados Unidos entonces volvemos a tejer y así nos vamos a ir tejiendo una vuelta de blanco una vuelta de azul hasta tener el ancho que tenemos en el lienzo que tejimos de rojo con blanco vean que bonito se va a ver en la siguiente vuelta acuérdense subimos con el blanco y volvemos a tejer un medio punto cargado 3 cadenitas medio punto cargado 3 cadenitas debe de quedar exactamente arriba de esta voy a tejer unas vueltas y les enseño como voy perdón antes de seguir quiero decirles esto miren ya llegué al final de la vuelta ya des hice mi nudito que tenía aquí y miren quiero decirles que vamos a tejer un punto de orilla siempre hay que tejer un punto de orilla después de los tres puntos si quieren aquí miren arriba del blanco tejemos un punto de orilla y ahora si volteamos tomamos el hilo azul es más miren le vamos a hacer así lazada y metemos aquí y podemos ir subiendo con los dos colores y mejor así miren queda mejor dejamos el hilo azul y nos seguimos trabajando con el blanco una cadenita y vamos a tejer un punto cargado aquí después de este punto 3 cadenitas y arriba de este otro punto otro punto cargado apretadito apretadito para que no les vaya a quedar ahí un hueco muy grande ahora si ya aunque la orilla nos quede así no se preocupen porque acuérdense que después va a ir cocido el otro lienzo y esto va a ir por dentro la parte de abajo nuestra bailarina no se va a ver vamos a ver qué tal queda si no este podemos poner los puntos no ya le vamos a seguir así queda bien bonito miren ya tengo los dos lienzos en azul y en blanco con rojo ya más o menos están a lo ancho entonces ahora vamos a unir así miren este así y este así y los vamos a ensamblar de esta forma que queden parejitos y entonces ahora sí con nuestra agujita vamos a ensartar uno de los colores y vamos a coser miren no importa el color que sea yo lo voy a coser con este color azul lo importante es que tengamos bien formaditas nuestras líneas de nuestros lienzos y ahora sí vamos a tratar de tomar los cuatro lados aquí voy a hacer un nudito acuérdense que después vamos a rematar todos los hilos para que nos quede muy lindo y entonces vamos a ir aquí y este que nos esconda yo creo que le vamos a pasar el hilo por arriba como que no lo cojan muy en la orillita como que un poquito más abajo para que se nos forme bien el moño adentro ahorita que volteemos acuérdense vamos a coger los cuatro lados aquí está el otro que se me está escondiendo este es el que se metió vean vamos a sacarlo tantito para que lo podamos agarrar y ya quedó ahora sí si quieren darle otra vueltecita lo pueden hacer para irle cogiendo un poquito más abajo que nos quede bien bien prendido para que se vea bonito y bien marcado el nudo o el moño que se va a formar en la parte de arriba de nuestra cinta miren yo le voy a pasar porque siento como que aquí no le agarré bien es preferible que nos quede bien reforzado para que se marque súper bien y llegamos aquí al final sirve que hasta que le hacemos un nudito con este que empezamos para luego rematarlo vamos a cortar y ahora miren vamos a abrir y nos va a quedar así vean que bonito se ve ahora vamos a coser vamos a cortar ya los hilos de acá porque ya no los vamos a ocupar ahorita los rematamos estos de acá también ya no los vamos a ocupar ah es que este le hice un nudito bueno ahora vean que bonito quedó esto es lo que va a ir en la parte de arriba de nuestra balerina volteamos así y ahora vamos a coser esto aquí así pero ya no lo vamos a hacer en esta forma de nudo como hicimos acá ya únicamente así normal nuestra costura acuérdense que esto va en la parte de abajo de su pelo entonces no no se ve mucho no se preocupe luego vamos a rematar los hilitos y pues cosemos acá podemos coser así miren de abajo hacia arriba me gusta porque no queda borde queda bien cosido vayan soltando los hilos que van quedando para que ahorita los rematemos ahorita les voy a enseñar cómo rematar de alguna forma fácil rápida y muy segura bueno así nos vamos a ir cosiendo de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba hasta terminar ya llegué al final de la línea vamos a amarrar estos dos hilitos que tenemos aquí y ahora sí fíjense les voy a enseñar cómo vamos a rematar miren por ejemplo vamos a rematar estos hilos pero son de color azul entonces nuestra agujita la vamos a meter en el tejido color azul para que no se vea porque si lo rematamos dentro de otro color se va a ver muy feo rematamos perdón ensertamos la aguja jalamos procurando que nos quede del lado revés la agujita nos quedó abajo ay ahora no quiere salir ya me quedó mal ahí está miren y ahora este pedacito que está aquí madre mía ya les voy a quedar más este mechoncito que nos quedó acá por el lado revés lo vamos a quemar con un encendedor con mucho cuidado ¿sí? así se va a quemar y va a quedar súper bien rematado queda un puntito negro pero por eso lo hacemos por el lado revés y aunque usemos aunque lavemos nuestra balerina nunca se nos va a desbaratar ese nudito bueno así vamos a rematar todos los hilitos este lo vamos a rematar sobre el rojo este hilito sobre el blanco les vamos a quemar y bueno vamos a rematar todos los hilitos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó bueno pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video háganselas por favor lúzcalas ustedes ese día para que se vean lindísimas y también les quiero decir que se suscriban a mi canal que las invito también tenemos el canal de Laura Cepeda English por si la quieren tener en inglés ya también va a estar lista bueno pues nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós y si lo pueden tejer hoy